Hola, hola chicos, bueno el día de hoy quiero comenzar con una nueva serie acá en el canal y es que quiero empezar con la modificación de una Nintendo Wii bueno, esta consola, ya los pongo un poquito al día esta consola nos la donaron al canal hace bastante tiempo ya un chico, un suscriptor de acá del canal, de acá de Argentina la verdad no me acuerdo muy bien ahora el nombre, seguramente se lo voy a estar dejando por acá pero yo estuve haciendo un directo cuando nos llegaron, cuando me llegó la donación yo estuve haciendo un directo de esas donaciones, y valga la redundancia bueno, cuando él se pone en contacto conmigo, él me dice que esta consola tenía varios problemitas una, la verdad que no recuerdo bien que error era el que daba pero según me estuvo diciendo, después de estar un tiempo prendida, no recuerdo bien yo creo que le daba un error, no me acuerdo ni que código de error era y lo que pasaba es que esta consola es una versión japonesa no sé si ahí lo van a poder apreciar en el vídeo es una versión japonesa, y la habían intentado actualizar yo creo que una versión americana o algo así, bueno, y ahí fue donde se formó todo el brick yo pude solucionar ese problema ese vídeo no lo dejé documentado porque la verdad que no lo había hecho nunca y estuve más que nada intentando otras cámaras ver cómo podía solucionarlo y lo logré solucionar con un vídeo que seguramente por acá se lo voy a estar dejando o en la descripción del vídeo le voy a estar dejando el link de López Tutoriales el chico la tiene súper clara en cuanto a las consolas de Nintendo Wii la verdad que veo que tiene muy buen contenido al respecto así que si se quiere se pasan por su canal se suscriben, le dicen que van de parte mía y todo eso que se dice siguiendo ese tutorial que seguramente como les digo por acá se lo voy a estar dejando logré solucionar el tema del brick a la consola ya la consola no hace ese error y bueno, yo una vez que ya seguí ese tutorial e intentaba levantar los huevos desde el pendrive me lanzaba un error que ya se lo voy a estar poniendo seguramente ahora voy a conectar la consola se las voy a mostrar qué error es el que me da y el cartel seguramente le va a estar apareciendo en japonés, en coreano, no sé, no sé bien en letras raras que no las conozco pero también le voy a dejar una captura en inglés para que sepa más o menos qué error es el que me daba cuando intentaba lanzar los juegos mediante, es decir, mediante pendrive sin el lector conectado ya también le voy a decir les voy a mostrar qué solución fue la que yo le di que a día de hoy la consola está completamente funcional y ese es el objetivo de este vídeo mostrarle a ustedes como si tienen una consola por casualidad que no tiene el lector por lo menos la solución que pueden llegar a darle o por lo menos en este caso la que le di yo si ustedes saben alguna otra solución que le pueden dar por favor déjenmelo en los comentarios y también está bueno porque le podemos llegar a ayudar a mucha más gente así que bueno, ya paso a conectarle la consola y a mostrarle bien qué error es el que me da sin nada más que decir, comencemos entonces bueno, antes de pasar a conectar la consola y mostrarles yo la voy a desarmar un momentito de todas formas ya está casi desarmada esta consola, yo la tengo hasta sin tornillo la voy a desarmar rápido un momentito y vamos a verificar para que vean que la consola no tiene el lector de hecho yo creo que si mal no recuerdo si traía la placa del lector pero estaba toda ya la... como parece que intentaron repararla o algo y yo se la terminé sacando porque tenía algunos chips de soldado no sé, tenía... estaba bien maltratada en fin, esta consola lo que queremos hacer con ella es modificarla como siempre estamos haciendo por acá por el canal todavía no sé en qué se va a convertir no sé qué proyecto final vamos a tener con ella pero seguramente el lector no me interesa no lo vamos a usar por eso preferí dejarla funcionando así no obstante, también quise traerle estos videos ¿por qué? porque ya sea que vayan a hacer lo que salga de acá que todavía no sé qué será o ustedes tengan una consola que tenga el mismo problema como ya les dije que no tenga el lector o demás este video les va a ser les va a ser de gran utilidad entonces bueno, ahora sí ya que tenemos todo conectado vamos a pasar a prenderla y ya les voy a mostrarle en la compu qué es lo que me hace a esta yo le puse un pendrive ahí pudieron ver le puse un pendrive ya con dos juegos que es para mostrarle qué es lo que hace ahí vamos a abrirnos el USB Loader vamos a abrir, no sé Mario Kart y ahí como ven lo que va a pasar es que se va a quedar la pantalla en negro y después me va a salir un cartel me va a salir un cartel en coreano yo digo coreano no sé japonés no sé me va a salir un cartel en un idioma y la traducción como ya les digo se la voy a estar dejando seguramente por acá les voy a estar dejando la traducción o por lo menos el cartel que salía antiguamente cuando estaba en la versión americana o cuando estaba con el sistema como estaba antes ahí se demora un rato ahí como ven se demora un rato se demora se demora hasta que me hasta que me da el error y con todos los juegos pasa exactamente lo mismo este este joystick este es el que yo usé que le puse el no sé si van a poder apreciarlo ahí como para ir hablando de algo en lo que sale el cartel ahí salió este como ven tiene USB-C le pusimos una batería PlayStation 4 yo tengo videos de él por acá por el canal eso es porque me canse un poco de gastar en batería por acá tengo videos seguramente se los dejo por acá por si quieren verlo ya que estaba hablando de él me pareció interesante comentarles y ahí como ven ese es el cartel que me sale y ahí ya la consola no pasa más nada ahí así se queda si reseteo la consola a ver si enfoca reseteo la consola no resetea así que hay que apagarla directamente que dejarle el dedo prendido pegado perdón vamos a probar otro juego ya lo voy a mostrar y bueno chicos ahí como vieron tenemos nuevamente ese rol es decir yo le probé con esos dos juegos como por probarle con dos juegos que tenía ahí como quiera pero con todos los juegos que probé al menos yo siempre me he dado el mismo error así que bueno lo que voy a hacer es voy a apagar la consola y les voy a decir que fue lo que yo hice para poder solucionar este problema o al menos que la consola me quedara funcional y poder seguir usándolo así sin lector decidí bueno yo para poder correr los juegos como les había dicho sin necesidad del disco del lector en este caso lo que hago es irme a esta página de bitbuil yo les voy a estar dejando el link en la descripción del video ustedes van a entrar y acá van a tener toda la info que necesitan para instalar este programa que es el que voy a estar utilizando el rvloader aquí va a estar todo bien detallado todo bien detallado yo de todas formas lo voy a hacer como un pequeño resumen de cómo instalarlo van a ir acá donde dice enlace de descarga van a entrar en él esta página yo la estuve traduciendo pero en realidad va a estar en inglés van a entrar acá van a ir acá donde dice rvloader que a la fecha de hoy sería el 1.6 la última versión que hay en este que dice .zip pinchan en él y esperan que se descargue se lo van a descargar en mi caso se me descarga en el escritorio esto lo puedo cerrar entonces bueno chicos ustedes se lo van a descargar este archivo .zip van a hacer clic derecho encima de él le van a extraer aquí se le va a extraer esta carpeta que se va a llamar así rvloader versión 1.6 entran dentro de ella y todo esto que tienen todas estas carpetas se la van a estar copiando a la raíz de un pendrive ya que tengo un pendrive acá conectado en la compu voy a entrar en él voy a marcar todas las carpetas como les dije le voy a hacer clic derecho copiar vamos a entrar en el pendrive clic derecho pegar esperemos a que termine la copia y listo y ahora ustedes lo único que tienen que hacer es sacar el pendrive e irse a la consola para seguir el otro proceso bueno pero yo para adelantar un poco más de tiempo ya que estoy haciendo el video me voy a grabar varios jueguitos en este caso uno de cada de cada consola por ejemplo aquí tengo dos de wii yo me voy a estar copiando este que es chiquito más que nada como para ahorrar un poco de tiempo a la hora de grabar el video bueno los juegos de wii los voy a copiar a sí mismo en ese formato dentro de la carpeta wvfs igual como les dije me voy a copiar el mario que es más chico le doy clic derecho copiar le damos clic derecho pegar esperamos a que termine la copia y los juegos de gamecube se lo van a estar copiando dentro de esta carpeta que se llama game les vuelvo y les repito este paso no es completamente obligatorio yo lo estoy haciendo ahora porque para ahorrar un poco de tiempo ustedes no tienen que hacerlo ustedes lo van a hacer después con los juegos que ustedes deseen bueno una vez que termine esto me voy a estar copiando este otro que aquí tengo que explicarles algo también los juegos de nintendo gamecube van a ir dentro de la carpeta así como mismo está acá se puede llamar es decir una carpeta con el nombre del juego como en este caso mario karl doble dash le doy clic derecho copiar y vamos acá dentro de la carpeta que dice gamec clic derecho pegar y esperemos a que termine este paso como les dije aquí hay algo muy importante que tengo que decirles los juegos de wii como les comenté hace un rato les regreso atrás van dentro de esta carpeta y van así a pelo con el nombre del juego y nada más y los juegos de gamecube van dentro de la carpeta games dentro de otra carpeta más con el nombre del juego en este caso es el mario karl y dentro el juego si o si tiene que ir renombrado deja que termine la copia porque lo voy a copiar a games.iso deja que termine porque aquí viste se llama mario karl doble dash si lo copio así puede que la consola no me lo reconozca es más creería que no lo reconozca todos los juegos deben de llamarse así igual si van a copiar otro juego más se crea en la carpeta del otro juego y dentro de la carpeta del otro juego ponen el mismo nombre games.iso si tiene más de dos de dos juegos por ejemplo es decir si el juego tiene dos discos tendrán que buscar pero no me acuerdo como es que se hace ahora mismo en estos momentos pero ahí en la la página de David Buil que les dejé ahí está todo bien explicado como les dije el juego me lo voy a renombrar a games game perdón así sin ese game.iso y ya esa sería la forma que van copiados los juegos ya todo esto lo podemos cerrar sacamos pulsamos el pendrive y nos vamos a la Wii perdón entonces bueno se hicieron todo bien van a entrar acá a la consola van a ir acá a homebrew channel recuerden que para este paso la consola ya tiene que estar hackeada entran a homebrew channel y aquí les va a aparecer y aquí les aparecen estos tres archivos van a entrar a este que dice RB loader le dan donde dice load presionan A y espera que cargue bueno y acá como ven le va a cargar esta pantalla disculpen la calidad pero realmente intenté hacer la captura de la mejor manera posible pero no sé por qué se me veía tan mal bueno acá hay algo que deben de saber ya de paso se los explico como les dije de nuevo toda esta información es un resumen que le estoy haciendo toda esta información bien detallada está en la página de The Beat Buil pero bueno yo acá se lo resumo algo que deben de saber acá acá en donde dice patch o wifi es decir eso es para patchar el wifi ustedes saben que si la consola la nintendo por ejemplo tiene problema en el módulo wifi o este no lo está detectando por algún motivo como en este caso que no tenemos lector y le estamos instalando este programa para poder solucionar bueno en el caso de que ustedes tengan problema con el módulo wifi también se los va a solucionar es decir seleccionan no donde dice módulo wifi en caso de que ustedes no vayan a usar el módulo wifi es decir que no tengan que esté roto para poder solucionar ese problema bueno en ese caso marcarían que no y la consola les va a funcionar perfectamente y acá abajo donde dice habilitar el modo VGA es para si ustedes van a hacerle la salida VGA como les digo para hacerle salida VGA a la consola toda esa información está en la página de Bitbuy en esta ocasión no voy a tocar nada lo voy a dejar todo como está presionamos Start como dice para seguir presionamos Start ahí nos vuelve a preguntar si estamos seguros si está todo bien seleccionan Start por dos segundos lo dejan presionado y ahí va a comenzar el proceso de instalación ahí como ven comienza el proceso de instalación y es solamente esperar a que termine y bueno chicos se hicieron todo como lo vimos ahí como ven nos van a aparecer los juegos de Nintendo Wii en este caso tenemos el Super Mario Bros acá arriba tenemos los juegos de GameCube pero bueno vamos a probar el de Wii por ejemplo que es el que nos estaba dando problemas ahí como les digo perdonen la calidad no sé por qué me está capturando no me canso de decirlo no sé por qué me está capturando tan mal y ahí como vemos chicos el juego abre y corre perfectamente ya como les digo esta fue la solución que yo encontré fue la solución que les pude dar si ustedes tienen alguna otra solución por favor déjenos en los comentarios para ver si podemos si otra otra vía más que podamos tener y bueno chicos espero que les haya servido esta información ya como les dije este video de hoy era para más o menos poner actualizarlos un poco lo que ha pasado con este Wii hasta el momento a partir de ahora es que va a empezar las modificaciones pero bueno quería comentarles cómo llegamos hasta este punto este Wii nos llegó como les comenté con un semi-brick lo sacamos de ese brick siguiendo el tutorial como ya les dije de López Tutoriales en la descripción le voy a estar dejando el link de su video por el cual me guíe para hacerlo y después le instalamos el RB Loader y hasta este punto llegamos así que bueno chicos ahora sí hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado si fue así como siempre les digo ya saben pulgar arriba compartan el contenido y síganos para que nos acompañen en esta serie como ya les digo en esta serie de modificación de esta consola nos vemos en un próximo video chicos chao chao